El repertorio de los Beatles, en esta ocasión en la voz de Rafa Alfaro, My Love y en arreglo para Big Band del maestro Héctor Rodas. El repertorio de los Beatles, en esta ocasión en la voz de Rafa Alfaro, My Love y en arreglo para Big Band del maestro Héctor Rodas. El repertorio de los Beatles, en esta ocasión en la voz de Rafa Alfaro, El repertorio de los Beatles, en esta ocasión en la voz de Rafa Alfaro, My Love y en arreglo para Big Band del maestro Héctor Rodas. El repertorio de los Beatles, en esta ocasión en la voz de Rafa Alfaro, My Love y en arreglo para Big Band del maestro Héctor Rodas. El repertorio de los Beatles, en esta ocasión en la voz de Rafa Alfaro, My Love y en arreglo para Big Band del maestro Héctor Rodas. El repertorio de los Beatles, en esta ocasión en la voz de Rafa Alfaro, My Love y en arreglo para Big Band del maestro Héctor Rodas. El repertorio de los Beatles, en esta ocasión en la voz de Rafa Alfaro, My Love y en arreglo para Big Band del maestro Héctor Rodas. El repertorio de los Beatles, en esta ocasión en la voz de Rafa Alfaro, My Love y en arreglo para Big Band del maestro Héctor Rodas. El repertorio de los Beatles, en esta ocasión en la voz de Rafa Alfaro, My Love y en arreglo para Big Band del maestro Héctor Rodas. El repertorio de los Beatles, en esta ocasión en la voz de Rafa Alfaro, Millen, En esta ocasión en tu grabación, El repertorio te permite que la voz delð師, en esta ocasión es muy podías dar sharks en la voz de hacerse, Only my love does it good to me